...y el pueblo y en forma democrática también, que seamos en este programa ascopano nacidos acá en la provincia, Samuel Leila, un ascopano de nacimiento, Julio Almodo Zaito, consejero regional, un ascopano de nacimiento, y nuestro gobernador también que está representando a los decretos de la república, un ascopano de nacimiento, hay que resaltarlo. En esta oportunidad, yo creo que, si bien es cierto, somos ascopanos, pero vamos a trabajar de la mano con todos los regidores, nuestros alcaldes de toda la provincia de Ascopio. Quiero dar un saludo primeramente a nuestro divino hacedor, que en verdad, por él estamos todos acá presentes, pero digo así que es hermosa plaza de la arma de Ascopio, de que también cuando regresen a su destino, después de darnos un abrazo y de compartir, y los parabienes, regresen también a su destino. En verdad, sin nada, las autoridades, quiero saludar a nuestro flamante presidente regional, César Acuña Perata, que está conmigo, Alame del Palgarazzo, que parece que si no hay la vida no es razón, que ha trabajado de la mano con él, para dar calidad de vida a toda la región de la provincia de Ascopio. A mi flamante regidora, que está acá conmigo, un saludo al decano del colegio médico de Perú, base de la libertad, mi amigo de Mochen, que está acá presente, al presidente de la Federación Médica Peruana, base de la región de la libertad, a nuestro vicepresidente regional, que está acá sentado también, que está con nosotros, igualmente a nuestro amigo, el querido Manuel Llenpén, coronel, que siempre es la vecina, es el próximo presidente del gobierno regional de Villacán, esperamos mucho de él, que les apoye, que le pasemos a las puertas, y así lo va a hacer. Amigos Ascopanos, de todas las puertas que están acá presentes, Ascopano de Etrogía, Ascopano de Lima, que están acá, en verdad un saludo, el amigo también Villalobos, por su encanto, que nos ha dado en estos momentos, y también un saludo y el esfuerzo de los Ascopanos que ya no están, pero con su esfuerzo y su permiso, que hicieron la capital de la provincia de Ascopio. Estimadas autoridades políticas, civiles, inocativas y militares, apreciados vecinos y vecinos de Ascopio, me dirijo a ustedes, en primer lugar, para expresarles un profundo agradecimiento por la confianza y la posibilidad de mi persona, para conducir los destinos de nuestra provincia para el año 2015-2018. Y lo hago también con mucha humildad, en nombre del doble equipo de legisladores que nos acompañan en esta gestión. Es para mí un gran reto el que asumo el día de hoy. Nuestra realidad social es complicada, nuestro pueblo ha perdido en los últimos años la confianza en sus autoridades políticas, por lo que es necesario asumir este gran reto con mucha convicción y firmeza, con el objetivo de cambiar nuestra historia y mejorar las condiciones de vida de nuestra población. Para ello es necesario que autoridades y población nos pongamos la camiseta de la provincia de Ascopio y trabajemos juntos, como un solo hombre, con el único objetivo de lograr nuestro desarrollo sostenible. Señoras, desde aquí anuncio que la campaña política ya terminó. El desarrollo de nuestro pueblo ya no tiene color político. Como alcalde provincial, hago un llamado a todas las autoridades políticas y rectas democráticamente de nuestra provincia y de la región para trabajar juntos. Es tiempo de unir fuerzas y a unir igualmente a mis adversarios políticos. Les digo que desde ahora ustedes también siéntanse triunfadores, porque mi despacho de la alcaldía estará siempre con las puertas abiertas para recibir sus mejores propuestas que ayuden a desarrollar nuestra provincia de Ascopio. Es necesario que todos los líderes, veo acá bastante líderes naturales o líderes profesionales aquí conmigo y viejos luchadores sociales, encuentren a partir de ahora una mano amiga que sirva para transmitir sus mejores ideas de desarrollo. Nuestro pueblo no puede estar dividido ni un solo día más. Todos hacemos falta cuando se trata de mejorar las condiciones de vida de nuestros hijos. Ya no es tiempo de dividir, ahora es tiempo de trabajar. De acuerdo a las primeras conclusiones del equipo de transferencia del gobierno provincial, nuestro pueblo tiene que saber que la municipalidad arrastra una deuda de cerca de 24 millones de soles por consejo de pago por salud e inspección de los trabajadores. Es decir, si hoy día un trabajador municipal quisiera jubilarse, no podría hacerlo, ya que nuestros antecesores no se preocuparan por resolver este problema. Los trabajadores también son padres de familia y merecen que sus derechos sean respetados. Su sueldo, la salud y la población son derechos dignos de todo trabajador. Previsaremos cómo va la recaudación tributaria e implementaremos una verdadera reforma de recaudación fiscal, la misma que será implementada en el más breve plazo con acuerdo del Consejo Municipal. Se nos ha entregado, no nos ha entregado todavía la documentación completa sobre el estado de la ejecución de obras. Pero ya he instruido a mi gerente para que los primeros 30 días en mi equipo de gestión se haga una operación técnica de las obras ejecutadas. En caso haya algún problema en alguna de ellas, aplicaremos a los colectivos correspondientes informándole a la población como señal de transparencia. Nuestra posición será siempre la de buscar la solución de todos los problemas, sin que esto signifique el borrón y cuenta nueva. En esta administración optimizaremos el gasto y reordenaremos la casa. Y esto pasa también por mejorar la calidad de atención a nuestros vecinos. Yo les he dicho a mis funcionarios que para mí el capital humano más valioso de la institución es el capital humano. También debe ser atendido. Esta será la línea de trabajo de mi gestión. Y advierto que todos los funcionarios públicos que no mejoren su calidad de atención no tendrán lugar en este gobierno municipal. El primer año de gestión cumpliremos con nuestro plan de gobierno, el cual tiene como fin primordial el mejorar la calidad de vida de todos los otros planos de este gobierno local. Y en el aspecto administrativo es necesario realizar una profunda reorganización con la finalidad de optimizar los recursos y mejorar la calidad de atención a los vecinos. En relación a la ejecución de obras, garantizaremos la culminación de las obras de disfunción y siempre y cuando éstas estén debidamente presupuestadas. Por otro lado, sabemos que el presupuesto por concepto de carne minero que ingresa a las arcas municipales para la ejecución de obras será menor en relación a lo recibido en los últimos años. Sin embargo, esto no nos amilana. ¿Por cuándo comenzaremos a hacer gestión? Tocaremos cuartos del gobierno regional, presidente, de quien esperamos mucho en estos próximos cuatro años. Asimismo, iremos también al gobierno central y gobernador. A prever a los diferentes ministerios también y buscar el financiamiento para la ejecución de nuestras obras vitales y de impacto provincial. Dentro de las obras de gran impacto social que estamos considerando es gestionar al gobierno regional el asfaltado de la carretera de generación Ascope, San Benito, Guzmango, Cuntumazán. La cual es de mucha importancia porque permitirá venir dos regiones como la Libertad y Cajamarca impulsando el desarrollo económico y social de nuestra provincia dando prioridad a los pobladores de Cuntumazán, San Benito y Guzmango a acceder a una atención de calidad porque tenemos un hospital provincial, presidente, que todavía no lo inauguramos y que va a dar atención a todas las provincias de Ascope y al territorio de Cajamarca el cual es considerado por nuestro gobierno central como centro estratégico quirúrgico. Y por lo cual, lo que voy a decir adelante nos falta cinco millones que en la implementación y lo inauguramos con usted, la provincia de Ascope y nuestro presidente Omar. Con una gestión moderna somos conscientes que el problema del futuro es la contaminación ambiental que actualmente ya está generando estragos en los agricultores básicamente por la falta de agua para sus cultivos de nuestra municipalidad impulsaremos los mecanismos de control ambiental este trabajo debe ser articulado por los municipios digitales para ello convocaremos oportunamente a los alcaldes con la finalidad de hacer un trabajo organizado defendiendo el medio ambiente que es defender la vida. En este aspecto me complace informarles que gestionaremos el tan grado y necesario relleno sanitario y la implementación de una política de reciclaje. Este proyecto lo presentaremos en este año al gobierno regional, al presupuesto participativo del presidente regional. En materia de educación es necesario impulsar el mejoramiento de la infraestructura educativa. Este trabajo no solo debe apuntarse a la construcción de infraestructuras sino también al equipamiento y capacitación permanente de nuestros maestros. El objetivo será siempre elevar el nivel educativo de nuestros hijos. Desde aquí felicito a usted presidente regional quien ha asumido el compromiso de invertir 3.500 millones de euros en este periodo para que ningún niño en la libertad se quede sin educación inicial. Usted lo dijo ayer, un día vamos a estar. ¡Bravo! Venciendo así, eran anuncio de vertiendo porque de 10 niños prácticamente solo 3 hacen la comprensión vector eficiente y 1.5 de ellos hacen una operación aritmética eficiente. Me complace anunciar que ya estamos en conversación con diferentes universidades para la implementación de una filial universitaria en esta ciudad. Y eso es un compromiso que ha asumido en el mundo de las grandes. Dan de la oportunidad a nuestros jóvenes a acceder a una carrera universitaria que les permite desarrollar profesionalmente su comunidad. Muy bien. En lo que respecta el sector agrario será una constante preocupación de esta gestión. La falta de agua ya se está generando como ya he escuchado en trabajos en nuestros agricultores y en nuestros domicilios. Para ello será necesario impulsar la ampliación de la frontera agrícola y el mejoramiento de la estructura de riego y la implementación de riego tecnificado. Nuestros agricultores serán capacitados permanentemente en coordinación con nuestro consejero en el hospital, Julio Meantosaito, que es la persona que domina bastante y hay que hacer de la agricultura a nivel de la provincia de Asco. Con la finalidad de que esto conozca la técnica para lograr una mejor productividad ante el inminente problema de falta de agua para los terrenos agrícolas anuncio que esta gestión municipal impulsará el proyecto de reempresamiento de las lagunas de Ascope, un proyecto más largamente en el lado y que casi tiene similar para algún con el proyecto de Chequimochic. Esto lo veremos más beneficiosamente en el presidente regional que va a regar más de 60.000 hectáreas de Ascope y Sacalmario. Garantizando el riego de nuestros campos agrícolas durante todo el año, lo cual permitirá tener una producción permanente mejorando y elevando el nivel de vida de nuestros agricultores. En materia de turismo, nuestro pueblo tiene que prepararse para el cambio y crecimiento de la ciudad. Para ello es necesario impulsar la creación del Comité de Turismo de Ascope a través de MinCitur e impulsar este sector que generará muchos puestos de trabajo. Tenemos que impulsar el turismo en toda la provincia de Ascope, no solo gestionaremos el impulso en este sector con las entidades públicas, sino también recorriremos a la inversión privada desde la municipalidad implementaremos una oficina para impulsar esta actividad, la oficina de Información Turística Provincial y así lo vemos también en cada distrito. En materia de seguridad ciudadana tenemos que articular necesariamente este trabajo con la Policía Nacional. Esta gestión será un aliado de la Policía Nacional aquí en las COPE. Pronto estaremos con un plan de seguridad ciudadana y el equipamiento necesario para erradicar la delincuencia de nuestra ciudad. En esta materia implementar proyectos serenagos sin fronteras y como ayuda de la Policía Nacional el exitoso plan Teneráña. Cuando un pueblo tiene problemas de delincuencia no es posible atraer inversión privada. Es por eso que este problema social será atendido por esta gestión con prontitud. Los servicios básicos de desagües deben estarse en todos los sectores de nuestra ciudad. No es posible que en estos tiempos haya pueblos que no cuenten con estos servicios. Por lo que estamos preparando un proyecto integral para la solución gradual de este problema. Tenemos una conversación con el Grupo Gloria porque hay una bomba que bota agua del subsuelo hacia la seca Fajalab. Queremos canalizar para la tragedia e impulsar la huelta en el más por el agua de las copias. Igualmente el Grupo Gloria que tendremos también el Trapaso o el hospital para el municipio de Cartagio para que nuestro pueblo de Magdalena Santiago de acá hacienda sus emergencias y quede a su parte. Por tanto yo voy a mi presidente regional y haga el puente con este Grupo Gloria porque en sí es verdad la mayoría donde el distrito de la provincia de Tópez tiene el asentamiento de Estadio de Caño. Si ordenan la casa se trata también se hace necesario ordenar el crecimiento urbano de la ciudad. No más pueblos jóvenes en base a invasiones. Nuestras familias merecen tener un terreno digno de vida y saneado donde puedan construir sus viviendas. Esta es a grande raro la línea de trabajo que impulsará esta nueva gestión donde se resalta el diálogo permanente con todos los gremios. La concertación y la gobernabilidad son necesarias para lograr este gran objetivo. Finalmente agradezco a Dios y leo la plegaria para que nos derrame sus bendiciones e ilumine a todos al momento de tomar decisiones. Quiero resaltar amigos también antes de tener este discurso la presencia de los cargos electos de casa, el amigo que está presente con nosotros que se toma de pie. del amigo del director de la red salud de Astor que también está con nosotros el amigo Carlos de la red 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 y todos los amigos que están llegando acá la presa de los neocododios también ahí le agradezco en verdad la expectativa que tiene esta persona esta persona tendrá las puertas abiertas conjuntamente con vereadores para escucharles y la gente conductiva también que ven que vengan a buena hora porque en verdad sí esa es la democracia muchas gracias y buenos días y estemos juntos también gracias invitamos al señor presidente regional gracias